Hola, somos Gastronomía Perú. El día de hoy recibo una llamada temprano. Este cliente se llama Der. Es familiar de un cliente que ya nos ha comprado anteriormente. Me llama y me dice, Víctor, mira, el día de hoy tengo una reunión y han optado por hacer caja china. ¿Qué caja china tienes disponible? Bueno, yo le comenté que tengo modelos clásicos, pero pequeños y docentes proponentes. No me dice, porque vamos a hacer como 20, 25 personas más o menos. Lo necesito, pero urgente. Ya le comenté, ¿no? Le dije que tenía una caja de 80 por 50, pero faltaba culminar. Ya, está bien. Y le indiqué cómo quería la parrilla, ¿no? Una parrilla de la quiero mitad ángulo y mitad plancha. ¿Ok? ¿Está bien? Víctor, pero lo más pronto posible, mi hermano, porque si no, mi mujer me va a matar. No, bueno, Lívoro, no te preocupes. Yo voy a parar lo que estoy haciendo. Estaba fabricando una caja con rosticeros y voy a darle prioridad a lo tuyo, ¿no? Para que te lo puedas llevar. Que cumplí mi estimado, siempre siendo sincero con los clientes y más que todo la posibilidad. Alguien está en camino ya, voy a proceder a entregárselo. Pedidos y consultas al 997305690. Somos Gastronomía Perú. Somos una página más directa. Pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook y todo, YouTube y Instagram. Y recordar que el precio de cada producto está en los comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias!